El Día de Gracias Se le necesita, señor, urgentemente ¿Quieres saber, no es así? ¿Por qué siguen viniendo? ¿Es un secuestro o su primera experiencia con Transformers? Son ambas, de hecho Durante mil años, la mantuvimos oculta La historia secreta de los Transformers Aquí, en la Tierra Ahora, para salvar nuestro futuro Debemos develar el pasado ¡No! Espero que hoy te veas hábil, Bill Escucha, te amo, Kate ¿Qué estás haciendo? Me muero Era una bolsa de frijoles ¿Solo frijoles? Sentí que me atravesaban Dos mundos en colisión Solo uno sobrevive ¡Sujétense! Me quiero quedar Y quiero combatirlo ¿Qué fue eso? Un terrible error Filmada con cámaras IMAX 3D ¿Si teReally? ¡No!